Socializar con toda la comunidad y la ciudadanía, el programa que viene impulsando el Ministerio de Educación es un programa enfocado que parte de la campaña Todos ABC de Educación Básica y Bachillerato en la modalidad de distancia y virtual. Personas mayores de 18 años, jóvenes y adultos que tengan inconclusa la escolaridad, los objetivos de este programa es fortalecer o potenciar la formación integral de los estudiantes al acceder a este tipo de modalidad virtual, es decir, buscamos que tengan mediante herramientas como es el mismo internet que se pueda facilitar esta modalidad para las personas que deseen completar su formación integral. Cabe indicar que no tiene ningún costo, es completamente gratuito, lo que se busca es que terminen esta etapa inclusive del bachillerato con la posibilidad de que las personas que una vez que completen este proceso de formación puedan acceder al Cenecid y continuar con la universidad. En cuanto a los tiempos, está programado que al cumplir cuatro horas de estudio diaria se pueda completar al término de cinco meses, que es la duración que tiene un ciclo educativo. Dentro de los requisitos principales están, pues, lógicamente, la documentación habilitante, cédula, certificado de votación. También, uno de los requisitos es que las personas que quieren acceder a este programa tengan por lo menos tres años de rezago escolar. Además de ser el momento de la ficha de inscripción que se debe dar hasta el 8 de marzo, las personas deben tener ya cumplidos los 18 años o más. Adicionalmente, tener un correo electrónico y dejar el número de celular. Las clases empezarían ya para lo que tiene que ser con octavo, noveno, primero, segundo y tercero de bachillerato. Empezarían ya a partir del 22 de abril. Se ha considerado la posibilidad a nivel internacional de que puedan asistir las personas que se encuentran, tanto en los Estados Unidos como en España e Italia, los consulados, con la finalidad de que puedan inscribirse en este proyecto. Recalcar que el culmino de las inscripciones está para el día 8 de marzo, y considerar que esta es una facilidad que está dando el Ministerio de Educación, ya que al implementar estas herramientas tecnológicas y el Internet, pues nos da la facilidad de trabajar desde la comodidad de nuestros hogares.